Matemáticos, aquí tenemos irrelacionales, entonces los operadores se visualizan aquí en esta parte de acá entonces vamos a hacer un algoritmo que permita la suma de dos números entonces vamos a darle aquí escriba, escribir entonces ponemos número A número 1 y aquí leer número 1 y la otra es escribir número 2 aquí leer número 2 y aquí vamos a colocar la suma igual a N1 más N2 entonces mire que aquí estamos utilizando un operador entonces visualicemos el resultado escribir suma 5 3 y el resultado es 8 entonces esto es con los operadores, vamos a utilizar también la resta y en este caso sería mire que en esto no estoy declarando las variables porque estoy en modo flexible ya con su profesor declaran las variables acá vamos a hacerlo paso a paso la resta pongamos el 4 pongamos el 3 y el resultado sería 1 entonces ese es un ejemplo de los operadores que existen vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver